¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Bienvenidos. Hoy tenemos un gran entrevistado. Se trata de Henry Pata, jugador de Mucicruna, pasó por algunos clubes en el suelo nacional, ha estado también en la ciudad de Guayaquil, en Barcelona, así que estaremos conversando. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Deportiva. Un gusto poder conversar contigo para iniciar. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, buenas noches. Me encanta mucho la salsa romántica. Me gustan mucho, después de mi luna, Alexander Abreu. Perfecto. ¿Podemos arrancar un poco contando sobre cómo fue tu infancia, con tu papá, tu mamá, lo estuviste presente dentro de tu vida? ¿Siempre te apoyaron para llegar a ser jugador profesional? Sí, bueno, desde un principio creo que es fundamental el apoyo de los padres. Creo que fue algo fundamental en mi carrera, el apoyo de mi familia. Mis padres siempre estuvieron ahí, mis hermanos, apoyándome. Creo que eso es fundamental de cualquier futbolista. Y bueno, como todo futbolista por ahí, bueno, en la gran mayoría, muy difícil. Creo que se luchó mucho para llegar a ser un futbolista profesional. ¿Dónde naciste, ejemplo? Bueno, en Esmeralda, en el Cantón River. Bien, ¿y en Río Verde cómo era la vida? ¿Qué amigos tenías? ¿Todavía frecuentas a algunos de ellos? Sí, bueno, me dedicaba mucho a estudiar. Mi mamá. ¿Te gustaba actividad bastante? Sí, me gustaba. La verdad que me gustaba. Mi mamá trabajaba haciendo empanadas en Esmeralda. Bueno, por ahí nos dedicábamos a ayudarle a ella. Luego en las tardes, luego del estudio, nos dedicábamos a ir a las canchas, a jugar lo que más nos gustaba, que era el fútbol. ¿En la familia ustedes fueron los únicos futbolistas? Sí, bueno, gracias a Dios logramos ser futbolistas con mi hermano, con Elvis. Creo que contento por eso. Cuando, bueno, ahora están divididos nuevamente, en algún momento pudieron estar juntos realmente. Pero, ¿qué significó tu hermano en ese proceso para ser profesional? ¿Siempre convirtieron equipo al inicio o cada uno iba por separado? Bueno, desde que estábamos en Río Verde jugábamos juntos. Creo que desde ahí fue lo fundamental para conocernos bien en el fútbol cuando jugábamos juntos. ¿Tú de qué jugabas y él de qué jugabas? Bueno, jugábamos igual ambos de volante, sino que por ahí Elvis maneja un poco más pierna izquierda, por ahí alterna un poco más por la izquierda izquierda. Yo por ahí jugaba mucho más volante por derecho, aunque en un principio también jugaba delantero, ¿no? Rotaba mucho esas dos posiciones hasta que, bueno, ya después me quedé fijo como volante por derecho. ¿Y quién fue que los descubrió o llevó a los hermanos patas a otro equipo y a otra ciudad también? Bueno, en un principio me fui a aprobar a la Nacional con un compañero que ya estaba en Nacional. ¿Qué iniciativa tuya? ¿A qué edad fue eso? Los 17 años. Fui a aprobarme a la Sub-18 en Nacional, fue donde arrancó mi carrera. En ese momento estaba en la formativa del profesor Jorge Célico, que fue el momento en el que, hubo un momento en el que ya era una última prueba y tocó decidir en ese momento. ¿Te dijo algo el profesor Jorge Célico? ¿Cómo fue la bienvenida en ese tiempo? Sí, bueno, en ese momento ya tocaba una última prueba, como te digo, iban a elegir a los que iban a estar en silla en el plantel. Fue una práctica con mucho nerviosismo, sin duda, pero gracias a Dios se logró dar esa oportunidad de quedarme en Nacional. En ese momento me eligió el profesor Célico y bueno, de ahí fue donde empezó mi carrera. Ahora, de ese equipo o de ese momento que tú viviste de iniciar en el Nacional, de irte a aprobar, ¿recuerdas algún compañero que esté en la actualidad vinculado también al fútbol, que se haya profesional también? Bueno, no recuerdo muy bien ahora, en ese momento había muchos chicos que estaban a pruebas, por ahí, unos por ahí sí alcanzamos a llegar, otros no. ¿2006 mencionaste? Sí, eso fue 2006. ¿Ese era un momento de apogeo en Nacional? Sí, bueno, en ese momento había una gran, en ese tiempo estaba la sub-20 ya en el 2006. Sí, ya estábamos en ese momento con Fickson Erazo, con Flavio Caicedo, que eran los que por ahí más estaban, Ronald Campos, el Chucho Benítez de la Pantera, bueno, también estaba ahí. Lógico que ellos ya estaban en una categoría más arribita, por ahí estaban. O sea, ¿pero pudiste compartir con Cristian Benítez? Sí, sí, en ese momento jugábamos, estábamos jugando en la sub-20, bueno. Ya, ¿te acuerdas de ese momento trágico cuando se dio a conocer la noticia? ¿Tú cómo la tomaste? ¿En dónde estabas cuando te enteraste que lamentablemente el Chucho había fallecido? No, la verdad fue algo impactante, ¿no? Algo que por ahí tú lo ves, lo escuchas, lo pude ver en la televisión, algo que no lo crees, ¿no? En ese momento llegó la noticia y la verdad no creía todavía, era algo imposible, increíble. Pero la verdad fue algo fuerte para todo el Ecuador, ¿no? ¿Qué te dejó el Nacional a ti dentro de tu carrera? ¿Cómo enseñaste? Bueno, la verdad que por ahí fue algo lindo estar en Nacional, arrancar tu carrera en un club tan grande como era Nacional, como lo es Nacional, perdón, que sin duda siempre está ahí peleando cosas importantes en el fútbol ecuatoriano. Creo que lo más importante siempre ha sido la disciplina que ha impuesto siempre Nacional. ¿Y en la Católica quién te llevó cuando pasaste el día con tu hermano también a jugar a Católica? Bueno, en Católica nuevamente seguís con Jorge Célico, creo que la gran parte de mi carrera la he hecho con él. Ahora, ya lo ves al profesor Jorge Célico consolidado con un título a nivel internacional por primera vez Ecuador, campeón de un sudamericano. ¿Qué le podrías decir a él como entrenador que estuvo vinculado directamente a tu carrera? No, la verdad que felicitarlo, felicitarlo por este gran logro. Creo que sin duda para mí no es algo de sorpresa. Yo sé todo el trabajo que ha venido haciendo el profe en el país con varios clubes, con todo lo que representa en categorías inferiores y en clubes mayores. Creo que es merecido a todo el cuerpo técnico por la calidad de personas que son. Ahora, muchas veces se le pregunta al dirigente, también a otros colegas, pero el jugador, en tu caso, Javier Enrique. ¿Qué crees que caracteriza al profesor Jorge Célico? No, creo que la calidad de persona que es, ¿no? Creo que siempre trata de llegar al jugador como persona antes que cuerpo técnico. Siempre trata de ser una gran persona con el jugador. No trata nunca de hacer daño al futbolista. Bien, ya que estamos repasando tu carrera, llegaste también a Barcelona, que es la ciudad de Guayaquil, en el 2015. Era la primera vez que ibas a estar en un equipo, bueno, segunda, porque Nacional es un equipo grande, pero acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué representó Barcelona para ti en tu carrera? Estuviste un año. Sí, la verdad fue un gran reto venir a Barcelona. Cuando se presentó la oportunidad de venir a Barcelona, no lo dudé nunca, en ningún momento, ¿no? Lo hablamos enseguida con la familia, emocionado. Le dije, hablé con mi familia y le dije, había esta posibilidad y que estaba muy emocionado y que sin duda la iba a tomar, ¿no? Porque era un gran paso. Bueno, en un principio conversábamos primero con un compañero que también iba a venir, que era Armando Huila. En ese momento estábamos en Católica y él ya me había dado la iniciativa de que había esta posibilidad. ¿Quién es tu? Ya había estado en Barcelona. Ya había estado en Barcelona y, bueno, ya en ese momento me había hablado de lo que era Barcelona, lo que representaba Barcelona acá, lograron las grandes cosas que se podía conseguir con el club, lógico. En ese momento me dijo, te van a llamar, te van a llamar de Guayaquil y, bueno, ahí fue que tuve el contacto con el presidente y logramos conversar para poder llegar a un acuerdo. Bueno, ese año Barcelona tenía Copa Libertadores. No fue buen año en realidad. ¿Cómo tú lo podrías resumir realmente el año que tuviste en Barcelona a nivel colectivo? Sí, en realidad no fue un gran año para el club. Por ahí nosotros veníamos con otra expectativa, en saber que veníamos a jugar Copa Libertadores, en pelear el campeonato, que es lo que siempre hace Barcelona en todos los años. Bueno, y veníamos con esa gana, ¿no? De venir a pelear cosas importantes. Lamentablemente por ahí no se dieron las cosas en los colectivos como lo queríamos. Por ejemplo, pudiste compartir con Matías Joyola, él que termina siendo ya por un buen tiempo capitán de Barcelona. ¿Cómo se desenvolvida con el resto de los compañeros y contigo particularmente? ¿Te dio la bienvenida también cuando llegaste en el 2015? No, grande el campeonato, ¿no? Grande, creo que sin duda como persona, como capitán que siempre lidera al grupo, siempre tira para adelante con cualquier jugador, siempre apoyando. Creo que desde el principio desde que llegué, sin duda estuve ahí apoyando a todo el grupo. Creo que es algo admirable de Matías. ¿Qué te gustó de la ciudad de Guayaquil? No, sin duda la comida, la ciudad, la ciudad en sí. Me encantó muchísimo. ¿El clima no te debe haber gustado? Sí, por ahí en un principio me afectaba mucho. No estaba por ahí mucho acostumbrado tanto al calor como se sentía. ¿La humedad acá está horrible? La verdad es que sí. Por ahí estaba un poco más acostumbrado a jugar en la sierra. Venía jugando casi toda mi carrera en la sierra. Y bueno, creo que por ahí en un principio me costó un poco. ¿Con quién compartías habitación durante las concentraciones en Barcelona? Bueno, estaba con Diego Calderón. Sabía compartir mucho con Diego Calderón, con Vega. Sabíamos compartir mucha habitación con Esterilla, con Eli. Era con los que más compartías. Bien. Regresaste a Muchucruna porque ya habías tenido un primer paso. Quisiéramos hablar un poco de lo que significa el club. Tú lo conoces porque ya has estado varios años. ¿Qué significa Muchucruna? ¿Qué tiene dentro de las infraestructuras? ¿Cómo club tiene todas las de primera? Sí, bueno. Creo que desde un principio contento. La vez que estuve acá en el club, creo que es una de las decisiones que tomé en retornar al club. Lo que ya conocí al club por el buen trato que sin duda me dieron desde un principio, el momento en que llegué acá al club. Creo que es un club que por ahí está en crecimiento. Bueno, esperemos que siga con esa expectativa de seguir creciendo y conseguir cosas importantes con el club. Creo que eso te ayuda a crecer mucho más. Es cierto. El doctor Luis Chango, que es el presidente, pues es muy reconocido y también bien acogido en ese aspecto. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Muchas veces está bajante. ¿Tú cómo lo podrías definir a tu presidente hoy, Luis Chango? Bueno, creo que sin duda hasta ahora hay una gran relación. Imagino que con todo el grupo no ha habido ningún inconveniente hasta ahora. Bueno, creo que lo importante siempre es cuando hay el respeto. Hay el respeto del jugador hacia el directivo, el directivo hacia el jugador. Las cosas van andando de mejor manera. Creo que eso ha sido lo que ha venido pasando por acá, que ha habido eso. Y creo que esa es la base para ir consiguiendo cosas importantes en el club. Siempre, pues, hablaba y de hecho le hemos preguntado a algunos jugadores, por ejemplo, Manche Barrelli dice, un día, sí, un día nos dijo que íbamos a ir a entrenar con las ovejas, ¿no? Pero seguramente como broma. Me dice un día, si no metes goles te voy a mandar a entrenar con los borregos, me dice. Así que... Sí, bueno, por ahí muchas veces han habido esos comentarios del presidente. Pero sí fue cierto, un poco mejor. Por ahí yo también los escuché, hubo en audios o algo. Bueno, pero quizás han sido momentos en los que por ahí no se ha dado un resultado, por ahí momentos del enojo. Pero lo importante siempre es que el directivo apoye al jugador, ¿no? Por ahí a veces los resultados no se dan como uno quiere. Todos queremos por ahí ganar, pero así es el fútbol, ¿no? Siempre los resultados son positivos para todos. Ahora que estás nuevamente en Muchutruna, ¿cuál es ese estadio donde se vuelve mucho más difícil de ganar y donde se siente hasta la presión más fuerte del par del aficionado? No, bueno, pero sin duda creo que hecha leche, ¿no? No, pero eso está recién ahora. Ahora creo que hecha leche. Va a ser el más difícil de ganar. Bueno, la verdad es que es complicado. Cuesta mucho allá. No, pero la presión de visitante, ¿no? Bueno, yo creo que... Tú que te vas a jugar en varios lugares. Me parece sin duda que acá en el Monumental, en Barcelona, me parece. Por la presión que te ejerce la hinchada, el club, desde el equipo, desde un principio, ¿no? Creo que desde el minuto cero ya el equipo ya está empujando, ya está buscando el arco rival para ganar, ¿no? ¿Tu familia y tú son barcelonistas? ¿O tienen otra inclinación deportiva? No, no, no. Pues la verdad no somos barcelonistas. Por ahí seguimos mucho a Católica, Auga, que son los clubes que por ahí más he seguido. O sea, te lo preguntaba, ¿no? Por lo general está dividido entre Barcelona, Melec, Liga de Quito, que son equipos, pues, grandes. O el propio Nacional también. ¿Pensabas a los mejores hinchas de Nacional? Sí, por ahí, bueno, hay parte de mi familia que por ahí son más de otros clubes nacionales, siguen mucho más católicas. Me decías que te gustaba estudiar bastante, de chiquito, ¿no? Muchas veces yo he tenido también algunos amigos que realmente no les gusta estudiar, no les gusta estudiar. Pero si tú no hubieses sido futbolista, ¿por qué te hubieses inclinado? Bueno, si no hubieses sido futbolista, creo que sin duda me parece que iría por la política. Ah, ¿por la política? No sé que no hubieses sido futbolista. El prefecto más adelante. Es algo que me llama un poco la atención. Ahí está. ¿Te quedarías de vivir en Abato? No, no. ¿Dónde es tu lugar? Quito. En Quito. Entonces, nosotros vamos a ver a Henry Pata de Concejal en Quito. No, no. No, no, sin duda, apoyaría más a mi pueblo, estaría más a Vinado en River. Recuerden, la ciudad es grande. ¿En tus tiempos libres estudias? No, por ahora no. ¿Qué otras actividades desarrollas? No, en las tardes por ahí comparto con la familia, hacer algo de deporte en las tardes. Bueno, cuando no se está muy cansado se trata de buscar días, espacios para trabajar en las tardes. Antes que se nos acabe el tiempo, tu experiencia en Cobreloa, te fuiste a Chile. Fue breve el paso, pero cuéntanos cómo te fue ya. Sí, bueno, lo de Cobreloa creo que fue algo importante para mi carrera. Creo que en un momento cuando se dio la posibilidad de ir para allá, me emocioné mucho. Sin duda, creo que compartir una experiencia internacional en mi carrera era algo que estaba buscando. Creo que por ahí fue uno de mis pasos por Barcelona. Fue una de las decisiones de Barcelona. ¿Todo estaba la ciudad allá? Sí, la verdad me gustó la ciudad. Es una ciudad pequeña, muy tranquila. Muy tranquila, creo que eso me motivó mucho aquí y eso, que quería seguir allá, quería continuar. Por ahí no se dieron las cosas para continuar, pero bueno, creo que se había conversado con la familia para estar un tiempo allá porque era una ciudad pequeña y que me gustaba. Henry, muchísimas gracias por el tiempo a Frecuencia Deportiva. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, Henry Pata, jugador de Mujucruna en Frecuencia Deportiva.